Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada, no te tomes una siesta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Y aunque se larga la mía, comenzó el carnaval Y aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Báilamos batiendo cadera, hasta que salga el sol Más tus cervezas arriba, hasta que salga el sol Y es que es por siete días, hasta que salga el sol Toda la calle está llena, mueve tu cuerpo morena Música que hace que baile, ritmo canela que quema Sube el volumen sin pena, quien te corra por la fe Música que hace que baile, ritmo canela que quema La temperatura también